Hola amigos salvajes, sé que a mis queridos suscriptores les encantan los videos de animales, especialmente las batallas, y las batallas increíbles. Hoy veremos otra selección de batallas de animales captados en cámara. Si te gustan este tipo de videos, sé bienvenido al capítulo número 85 de la ley del más fuerte. RINOSERONTE Acá vemos a un rinoceronte macho que ataca a un ternero joven. El rinoceronte adulto lo levantó varias veces en el aire, hasta que llegan sus padres a defender a su cría. Es un comportamiento extraño presenciado por algunos guardabosques, en el que el rinoceronte adulto ataca a un bebé rinoceronte engendrado por otro rinoceronte macho. RINOSERONTE Acá tenemos a un anaconda que se encuentra con un caimán frente a frente. Rápidamente la poderosa anaconda se asusta y huye del caimán. Aunque no fue una pelea, impresiona ver a un anaconda huyendo de la batalla. RINOSERONTE Acá vimos a unas personas en un recorrido en Bayou en Nueva Orleans, y grabaron a unos cerdos que estaban en la orilla del agua, y las personas empezaron a tirarle algún alimento a los cerdos para que se adentrara más al agua, para que el cocodrilo aniquilara al cerdo. Al parecer está permitido hacer esto, porque los cerdos son un gran problema en Luisiana, porque destruyen los cultivos y arruinan el ecosistema, sin mencionar que está superpoblado de estos animales. RINOSERONTE Esta batalla ocurrió en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. Una serpiente de árbol ataca a un cameleón. El pequeño trata de defenderse, pero al parecer no es rival para la serpiente. Un turista toma fotos y el sonido de la cámara espanta la batalla, y la serpiente huye. Posiblemente la serpiente podría haber ganado la pelea. Estos lobos marinos de Galápagos Algunos lobos se encontraban cerca de unas rocas cuando un tiburón irrumpe en lácteo. Algunos lobos alcanzan a huir hacia terreno firme, pero uno de ellos no fue tan rápido y terminó devorado por el escuadrón. Algunos cocodrilos divisaron una migración de cebras que cruzaba el río y decidieron ir al ataque. Rápidamente el reptil agarró por el cuello a una cebra y la ahogó fácilmente. Dos cebras más aprovecharon de huir mientras el cocodrilo estaba ocupado. Después otra cebra es capturada por la pata y otro reptil la agarra por el hocico para luego ahogarla. Es方 que el cojo está tratando de huir. Es que se tratando de huir. Y ahora se tratando de huir. No. 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 Este oso fue grabado en unas mini cataratas en Alaska, mira como obtiene su comida fácilmente. Y creo que esta águila vio también al oso pescar, y se la antojó y decidió pescar salmón en un arroyo en Alaska. Este es un video de una cámara de seguridad, y vemos como una pantera negra ataca al perro y se lo lleva fuera de la casa, tan fácil que el pobre canino no tuvo ninguna oportunidad de huir. Probablemente el perrito estaba durmiendo. Y esto fue captado en Connor Oti en la India. Si bien la mayoría correría para cubrirse de tal ataque, este conejo parece no tener miedo. El conejo se mantiene firme y mira fijamente al búho, aparentemente burlándose del ave de rapiña. Pero este búho no está jugando. No está claro por qué este conejo decide luchar contra un ave rapaz tan poderosa como este búho. Una posible explicación es que la familia del conejo se esté escondiendo cerca, y el conejo los está protegiendo alejando al búho de las crías. O tal vez el conejo es solo un tipo duro al que le encanta una buena pelea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!